Parlamentarios venezolanos exponen la crisis de su país ante el Congreso Argentino Una delegación de parlamentarios venezolanos se reunió hoy en Buenos Aires con diputados de Argentina, ante quienes expusieron la situación crítica que vive el país caribeño, informaron fuentes parlamentarias. La comitiva estuvo encabezada por el diputado Tomás Ignacio Guanipa Villalobos, secretario general del Partido Primero Justicia y quien preside la Comisión Especial para el Seguimiento de la Cumbre Parlamentaria de Cúcuta y la Comisión Permanente de Poder Popular y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional de Venezuela. También integraron la delegación los diputados Edgar José Zambrano Ramírez, vicepresidente del Partido Acción Democrática, Gaby Andreina Arellano, del Partido Voluntad Popular, y Jesús Alexis Paparón y Durán, del Partido Un Nuevo Tiempo. Al reunirse con los diputados argentinos, Guanipa agradeció «profundamente la recepción amistosa» de venezolanos que emigran a Argentina e informó sobre la misión de la comisión que preside. Recordó que en la declaración de la Cumbre Parlamentaria de América Latina y el Caribe celebrada en junio pasado en Cúcuta, Colombia, hubo un compromiso para incentivar una agenda legislativa para responder la crisis coyuntural por la que atraviesan millones de venezolanos expulsados de su territorio producto de la represión del régimen y la situación de hambruna en su país. Guanipa mencionó que la comisión que preside busca facilitar la permanencia y tránsito de los venezolanos que emigran y la homologación de sus títulos universitarios, elaborar un régimen especial migratorio para los parlamentarios venezolanos y propiciar medidas contra los capitales producto de la corrupción de funcionarios venezolanos. En la reunión, los diputados también analizaron la posibilidad de solicitar la intervención de la Corte Penal Internacional para que se investiguen posibles crímenes cometidos en Venezuela en violación a los derechos humanos. El pasado domingo, el presidente argentino, Mauricio Macri, confirmó en una entrevista que, en semanas, solicitará a la Corte Penal Internacional, posiblemente junto a Colombia, Chile y Paraguay, que investigue presuntos delitos de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro. Según informó la Cámara de Diputados de Argentina, Guanipa destacó que actualmente Venezuela alcanzó el segundo lugar entre los países con mayor cantidad de personas desplazadas en el mundo después de Siria. De acuerdo a datos oficiales, en los últimos dos años y medio, Argentina otorgó 512.662 residencias a inmigrantes. De las cuales 64.021 correspondieron a venezolanos, lo que equivale a un 12,5% del total. Solo en el primer semestre de este año se otorgaron unas 25.000 residencias a venezolanos, liderando la lista de nacionalidades con más pedidos de erradicación en la primera mitad del año. Las cifras parecen indicar una tendencia creciente de las erradicaciones que ya en 2017 habían registrado un salto interanual del 142%. F. Street Parlamentario Venezuela Crisis Política F. Streetammen